Mi hermoso Arcángel Rafael, que tienes para los Sagitarios en estos momentos, cuando necesite escuchar la lectura, le podéis aportar algo. ¿Y quién estará con el Arcángel Rafael acompañándole en estos momentos? Bueno, pues necesitáis aumentar la energía y la oración que os manda el Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, gracias por infundirme la luz y la energía infinitas del amor divino. Bueno, pues el Arcángel Rafael está ahí ahora mismo para que le hagáis esa petición de que pueda aumentar vuestra energía en el día a día. Y con él está Umabel, que pertenece a los Arcángeles. Es conocido por Dios por encima de todas las cosas. Él os otorgará infinidad y amistad. Soy personas amantes de los misterios de la naturaleza. Os gusta aprender cómo curar a través de las hierbas, fisioterapia, talimanes. Descubrir todo lo que concierne al mundo espiritual, honestos, un corazón sensible. Gracias, mi hermoso Arcángel Rafael. Gracias.